Aldeas Infantiles S.O.S. rinde homenaje a su expresidente Migdio Suárez García a un año de su fallecimiento. Nicaragua recibirá 200.000 vacunas donadas por el Laboratorio de la India el próximo 6 de marzo, informó la vicepresidenta Rosario Murillo. Movimiento Estudiantil espera ser tomado en cuenta en plan de gobierno que realizan precandidatos a la presidencia. Nicaragua se encuentra en la cola de países menos preparados para la tecnología del futuro, según reveló la Organización de las Naciones Unidas. Por primera vez en el país se presentará este domingo en el Teatro Nacional Rubén Darío, poemas musicalizados del Príncipe de las Letras Castellanas. Detalles en Conversando con María Elsa Suárez.